saludos mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo este es un vídeo que lo va a premiar con este vídeo para informarles que pueden ganarse un iphone o varios premios que vamos a estar sorteando en el canal de altavista oficial le voy a dejar el link aquí debajo para que se suscriban como participan ustedes van y se suscriben comentan comentan los vídeos que él tiene mientras más comenten más chance tiene de ganar ya la rifa culmina la próxima semana vamos hacer un sorteo el canal tiene como 1150 suscriptores queremos llevarlo a 1500 suscriptores y con ustedes posible y a la vez que ustedes suscriban pueden ganar sólo tienen que suscribirse el link está aquí debajo lo que quieran buscarlo se llama altavista oficial un canal dedicado al país de mi bro smiling desde asua estamos apoyando full full hace toma aérea con su drone quiere mostrarle el país a ustedes en una vista diferente un ángulo diferente desde el cielo así que activo suscribanse ahí debajo alta vista oficial se pueden ganar un iphone y más adelante si logramos la meta podemos seguir sorteando más más premios como dinero etcétera más premios para ganar como le dije al principio se suscriben y comentan si me pides el link a mi whatsapp que está en la descripción de este vídeo yo te puedo enviar el link y la gente que se suscriban a través de ese link te van a validar hacia ti sólo tienes que comentar comentar y suscribirte que lo más importante activa las notificaciones participen que es bastante fácil un iphone puede ser tuyo puede ser el xs más o el iphone 12 si aún no estamos porque no ha llegado el teléfono el teléfono viene de camino pero ya ustedes saben suscríbanse ahí debajo